Bueno, hemos creado este YAM para quienes tengan esta curiosidad por el tema de reflexionar desde las prácticas en torno a la articulación, la facilitación y el liderazgo, ¿no? Que a veces es un desafío poder entender y algunos términos pueden llegar a ser nuevos, sobre todo creo que el articulador. Pero bueno, ese es un juicio mío y por eso hemos invitado y hemos creado este espacio de conversación que la dinámica es poder compartir experiencias y desde el surgir de las experiencias ir construyendo un espacio de aprendizaje, ¿no? Entre nosotros. Entonces quería como que abrir este YAM, no sé, quien quiera abrir, digamos, el título de hoy, ¿no? Es el rol del articulador, la diferencia del liderazgo, la diferencia con la facilitación. No sé, Elena, Cristian. Bueno, a ver, ¿qué puedo decir del articulador? Bueno, el otro día estábamos hablando con Moni y decíamos como que esta figura del articulador es bastante diferente a lo que es lo tradicional que de alguna manera tenía el mando, ¿no? Entonces poníamos, por ejemplo, un gerente, Moni me contaba de que en un lugar habían cambiado los gerentes por los coach. ¿Y qué pasaba? No sé, Mónica, capaz querías contar tú esa experiencia. Cuéntalo tú, yo voy a pasar el enlace, es un artículo en inglés de Forbes, lo ponen traducir al castellano y lo podemos leer después de la sesión, ¿no? No, no, Elena, tú eres una buena estonita y tal, ¿vale? Bueno, y entonces, ¿qué les pasó? Se dieron cuenta de que ambas figuras tenían como sus ventajas, pero también sus desventajas. Entonces, ¿cómo encontrar esa figura en el medio de lo que es un articulador y un coach, que en realidad tienen como misiones diferentes, pero que combinado podría ser, digamos, algo más parecido para que se entienda lo que es un articulador? Y el articulador, a mí me parece que es el que está como cuidando la red, cuidando la red, cómo se están dando esas conversaciones, esas conexiones de los nodos, y también cuidando un poco el propósito junto con el líder, el propósito de la organización. Decimos en Tejerredes que el articulador está en el cómo, ¿no? Entonces, ¿cómo están las relaciones? ¿Cómo se están generando los vínculos? ¿Cómo se está erotizando la red? ¿En dónde hay una desconexión? ¿Qué pasa que se fijan proyectos y no se cumplen o se demoran? Me parece que en los detalles de eso, es una tarea importante del articulador. Y paso, a ver quién me sigue. Claro, con lo que acabas de comentar, Elena, a veces es esto de lo purista, digamos, hasta qué punto solamente se articula y está tocando, porque es un trabajo, como has dicho, relacionado con el liderazgo. Entonces, a veces esas dos roles se tocan en momentos dados, como confluyan ahí. Entiendo que en la medida que también que un grupo es mayor, puede también darse como más esa especificación de roles que cuando el grupo es pequeñito o a veces unipersonal, ¿no? Es lo que pasa en las facetas de los proyectos muy pequeños donde lo que se dice el hombre y la mujer orquesta, ¿no? Como que hay que estar un poco en tanto rol y entonces se confunden más fácilmente, ¿no? Entiendo yo. Pero de entrada esto, que por eso lo que planteamos este jam, el poder tener más estos matices, como nombrabas, de articular, liderar e incluso facilitarlo. Lo hemos puesto también con el concepto de rol, pero en realidad, por ejemplo, no lo tenemos en tejerredes como rol, sino como un subrol o algo así sería, ¿no? Su rol en cuanto que es una faceta en un momento dado, en una dinámica, ¿no? Eso también es algo que traigo. Cris, te corto. Eso. No, 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 sí, para ir complementando, porque la idea es que todos vamos sumando un poco a la jam session. Contaba al inicio que vengo de un programa que hemos armado, de un programa que ya terminó, que pasaron 150 personas, que apunta a cómo cambiar ciertas lógicas de liderazgo. Era un programa, obviamente, con mucho acento de liderazgo compartido, colaborativo, distribución del poder, autogestión y todas estas cosas. Y, efectivamente, hicimos un programa porque empezamos a tener la petición de que había personas que querían repetir el programa o duplicar el programa o multiplicar el programa dentro de sus propias organizaciones o entre personas. Entonces, armamos un programa para formar facilitadores. Facilitadores, ¿vale? Y aquí quiero hacer como algunos matices que creo que es interesante, que además lo hemos tenido, porque en Perú vamos a asistir a propósito del facilitador, la facilitadora, al encuentro latinoamericano en facilitación. Entonces, ¿qué diferencias puede haber o no? Entonces, primero que nada, el otro día, en el inicio del curso, se hacía, ahí lo estoy compartiendo, la diferencia entre facilitar, enseñar y dirigir. ¿Qué diferencia había entre eso? Porque entendemos que alguien que facilita un taller, ¿vale? Voy a hablar de facilitador de un taller, de un proceso. Por ejemplo, en un laboratorio. Que es distinto a enseñar en un aula más clásica. Que hoy día, voy a hablar de hoy día, con un PowerPoint, alguien que se pone a contarle al resto su rollo. ¿Vale? Cuando digo su rollo, su, lo que sabe, yo soy experto en tal, vengo y lo largo al resto, ¿vale? Y la palabra también dirigir, ¿vale? De que yo llevo a la gente hacia un lado, ¿vale? Hacia un lado como facilitador o como teacher más clásico, ¿vale? Entonces, al final se llegaba a la conclusión de que un facilitador, llegaban a la conclusión ahí, que un facilitador tiene un poco de dirigir y tiene un poco de enseñar, ¿vale? Se hicieron un par de preguntas, la gente conversó, las preguntas eran un poco trampas, ¿vale? Porque implicaba de que al final el facilitador dirige un poco, enseña un poco, etc. Ahora, yo sí hacía la reflexión en cambiar las lógicas, en vez de hablar de, y yo creo que eso nos acerca un poco más a la diferencia, a lo que queremos decir, que hay un poquito más allá del facilitador o las facilitadoras, ¿vale? Cuando salimos del taller, porque aquí hay un punto importante, venimos, recién hablábamos, venimos a sesiones como la de Tejerrede o como de Naro Hosting o esta que estaba yo estos días. Y la pregunta, vale, ¿y llego a la realidad de mi organización? ¿Llego a la realidad de mi equipo? ¿Llego a la realidad como consultor? ¿Y qué hago? Bueno, pues, voy a encontrarme con un equipo que tiene problemas y que sabemos que queremos a lo mejor llevarlo a que distribuyan el poder, sea autogestión, etc. ¿Cuál es la pequeña diferencia? Porque yo no me empujo con un equipo de trabajo ponerme a hacerle un taller. Vale, puedo introducirle una herramienta como el animómetro, etc. De vez en cuando puedo enseñar, puedo a lo mejor hacer, pero no puedo estar toda la semana haciéndole talleres. Entonces, ahí yo creo que uno puede reemplazar estas palabras por otras, que son estas, ¿vale? Que lo voy a colocar ahora. Y a mí me dan mucho más sentido. No es que lo anterior esté mal, ojo. No es que lo anterior esté mal. Son estas. En vez de facilitar, es acompañar. Que conecta un poco con lo que dice Elena. Ahora vamos a hablar del trasfondo también. Porque hasta ahora estoy más bien en los conceptos. En vez de enseñar, es compartir, saber, experiencias, prácticas. Compartirlas, ¿vale? Que es distinto a que yo me pongo a... Yo puedo compartir una historia. Puedo compartir una práctica. Puedo compartir una herramienta. Y por último, está el... En vez de dirigir, orientar. ¿Vale? Yo no estoy dirigiendo a que la gente vaya hacia allá, sino que puedo poner ciertos elementos de acuerdo a ciertos... Y hay un tema, a ciertos conocimientos que tengo. Y hay un tema que es clave en todo esto. Es que las personas te reconozcan cierto rol en esto. El rol, llamémosle el rol de facilitador o el rol de acompañante. Porque lo reconocemos como alguien... Oye, hoy en día yo estaba facilitando. Que tiene varios años de circo. Cuando digo circo, de experiencia. No es circo de experiencia. Que a lo mejor tiene algo que decirnos. Ahora, aquí viene lo bonito del que acompaña facilita. ¿Vale? Había un par de reglas que se compartían estos días del facilitador. Las tres reglas claves. Esto es simplemente porque yo no me pongo... Yo no soy experto en facilitar. Ojo. Nunca hemos... Yo este curso de facilitación lo estoy haciendo con otro compañero. Otra persona hizo todo el diseño. Nosotros podríamos haber hecho el diseño. Tenemos algunas pautas de facilitación y de acompañamiento en TGR básicas. ¿Vale? Pero no damos curso de facilitación. Pero tres reglas que se compartían. Comprende cuál es tu rol de facilitador. Tu rol de acompañante. Sé consciente cuando estás en ese rol de que no se trata de ti. ¿Vale? Es decir, el facilitador no tiene que estar... Volvemos al del teacher. ¿Vale? No tiene que estar contando su rollo. Está facilitando un proceso de aprendizaje. Donde hay una experiencia, obviamente, mía. ¿Vale? Pero tengo que recoger la experiencia de los otros en esto. Entonces, el rol que uno asume. Estar consciente. Que no soy Cristian Figueroa. No, estoy facilitando. ¿Vale? Muy fácil. Se entiende. La segunda regla. La sabiduría está en la sala. ¿Vale? De hecho, hoy día me tocó abrir esa lata. Aplicar inteligencia colectiva. Con prácticas como un WordCafé. Con un One Two Four All. Con otras cosas para... A partir de la sabiduría de la sala. Y entender que no es solamente usar la sabiduría para llegar a un decálogo de respuesta en torno a unas preguntas. Sino que cómo transita cuando los cuerpos se ponen a conversar. Empieza a transitar el aprendizaje. Los aportes de uno y del otro. Cómo se empiezan a mezclar. Yo empiezo a afectarte a ti, Isabel, Elena, no sé qué con lo que digo. Y a mí, etcétera, etcétera. Es decir, que la sabiduría está en la sala no solamente para responder algo. Sino para que el aprendizaje se haga en un solo cuerpo. ¿Vale? Aquí un elemento importante, porque es muy especial el grupo con que estamos facilitando. Hablamos de la sabiduría y la capacidad energética que tiene el grupo. ¿Vale? En este caso también hablaban de la fuente de vida. Porque está muy relacionado al tema cristiano, católico. Es decir, como un elemento clave. Pero sabemos que en un grupo cualquiera como nosotros también la energía fluye. No es lo mismo estar en el amor que estar en el ego. Y no es lo mismo el facilitador que está en el ego que está en el amor. Y hablamos que el facilitador cuando entra a un proceso tiene que venir con un cierto trabajo previo. No de técnicas y cosas. Oye, si yo me fui de fiesta o he estado ahí dando palos, etcétera. Es importante. Cómo llega el facilitador. Pero también cómo llega el grupo. Y si el grupo está en el ego, ¿qué podemos hacer para ir soltando al grupo? Por ejemplo, el círculo escucha, etcétera. Y el tercer elemento que se hablaba tenía que ver con ser muy consciente y elegir cuidadosamente las intervenciones. Es decir, no podemos estar todo el rato, como el teacher, diciendo las cosas. Hay que tratar. Nosotros teníamos, siempre tenemos una regla en TGR, yo decía, como básico de facilitación. Hay tres elementos, de ahí nacen los círculos, en los cuales nos fijamos. En los contenidos, en la metodología, en el espacio, en la logística, etcétera. Y en las personas, de cuidar a las personas. Y dentro del tema contenido, de hecho muchas veces nos dividíamos los facilitadores, los facilitadores, un proceso como el circo. Donde había alguien que se hacía cargo de los contenidos, otro de las personas, otro de la logística. A veces, si éramos dos. Porque siempre, por ejemplo, un proceso le afecta más a una persona que otra. Y a veces en un taller nos pasaba que alguien entraba en un proceso de conexión profunda. A veces de tristeza, porque podíamos tocar la historia, etcétera. Y salía a la sala no muy bien y había que acompañar. Como aquellas personas que también se iban al extremo. Entonces, hay que acompañar a las personas, hay que acompañar al espacio. Mantener el círculo, mantener los materiales, mantener la energía. Y mantener el contenido, obviamente. El guión, hacia dónde se va, etcétera. Y un solo facilitador, por el concepto de complejidad, no es capaz de darse cuenta de todo. Entonces, ese era como el tercer elemento. Es decir, cuidar efectivamente las intervenciones. Porque no se trata... Yo contaba que la metodología, cuando nos metemos los contenidos, además, hacía un zoom. Y nosotros establecemos preguntas, dinámica y conceptos. Y lo último que se redondea son los conceptos. Primero, se juega, se dinamiza, se establecen preguntas. Y a partir de las preguntas, de la sabiduría común, se empiezan a levantar los conceptos. Y lo único que hace el facilitador, a veces, es como resumir. Bueno, hemos vivido esto, ha pasado esto. En realidad, esto es lo importante, etcétera. Si es que no lo resume el propio grupo, porque también hay dinámicas para poder hacer el harvest, o la cosecha a partir de la propia experiencia o vivencia del grupo, ¿vale? Entonces, resumiendo, resumiendo. Facilitador sí existe cuando estamos haciendo procesos, talleres, etcétera. Pero cuando estamos trabajando con un equipo y tratando de implementar estas cosas, yo hablaría más de ese articulador o de ese acompañante, ¿vale? Esa persona que articula las conversaciones, que las teje. Como decía Elena, está mirando, está sintiendo entre líneas, si está legometido, si está legometido, si está legometido, si está legometido funcionando, si necesitamos silencio, si los propósitos están claros, si hay una lectura más fina de lo que está pasando. Que tiene herramientas, porque además es un facilitador y tiene herramientas y tiene cosas. Pero no está haciendo taller. Pero sí está interviniendo en situ cuando el grupo está avanzando. Porque si el grupo tiene que avanzar, tiene que haber ese rol de articulación en el equipo. Aquella persona, acuérdense, los roles de TGR que decimos que se hace cargo un poco de los cómos. Pero también mezcla liderazgo, orienta hacia donde vamos, ¿vale? Bueno, eso. Quería contarles porque venía la experiencia estos días de estar dos o tres días con el tema del facilitador y dándole vuelta a la historia. Gracias, Cris. Gracias, Elena. Gracias, Isabel. Como que Elena nos compartió el tema de la articulación. Entiendo según lo que vas diciendo, Cris, en un contexto de acompañamiento a un grupo, en una determinada situación. Y con Cris, no sé, me parece, a ver si, vamos, no. Está como que la facilitación en torno a un taller. En torno a un espacio definido donde tiene un inicio, un final. ¿No? Y el otro es como un proceso o un espacio, por ejemplo, una organización donde el articulador empieza a tener este propel. A mí me resonaba un poquito esto que contaba, Cris, en torno a mi experiencia, yendo un poco más a la parte de experiencia. De haberme dado cuenta en, digamos, en el hacer, porque no fue algo que lo tuviera antes, cuando empecé a tener, a hacer círculos de mujeres, ¿no? Yo me centraba más en el rol del, como tú decías hace un rato, ¿no? De ser la que enseña, ¿no? Preparar el material, preparar la metodología, tener, digamos, lo que quería hacer, ¿no? Pero el mismo sistema, el mismo círculo, empezó a llevarme, con esta sabiduría colectiva, a más la acompañante. Eso que dices de recoger la sabiduría que a cada una de las mujeres le representaba lo que la otra decía, ¿no? Y salirme del rol de, no, no te estoy enseñando, ni, ni, si no estamos, estoy facilitando o creando un espacio desde el acompañamiento, ¿no? Me hace súper sentido, y fue lo mejor, porque la experiencia empezó a enriquecerse desde el klejes, que tampoco tenía el concepto de klejes. Y entonces entró el eros, entró el cuerpo, entró la emoción, entró la historia, porque también a través de la experiencia de cada persona que estaba ahí, la historia empezaba a emerger naturalmente. Y nos fuimos conociendo en base a la historia que traíamos, y eso fue como que el pegamento, ¿no? Y formamos un equipo, un grupo humano bastante hermoso, ¿no? Entonces yo creo que incluso en esto de que mencionas, de salir, de enseñar, compartir, yo me has traído como esta bajada, ¿no? De sí, así lo viví sin saber. Y el acompañamiento me parece grandioso como palabra, ¿no? Te acompaño en tu propio proceso de aprendizaje. Sin embargo, me quedo como que a ver con cómo vamos resonando con esa parte más clara en torno a un evento específico, con un objetivo específico de aprendizaje o de compartir. Pero cuando voy a lo organizacional, como que todavía no cuadro el articulador. Se me hace como un espacio nuevo, una dimensión nueva de mirar a la organización como este tejido de conversaciones y de intercambios entre los seres humanos, que creo que en la mayoría de espacios organizacionales no se tiene en cuenta como algo clave. Por tanto, la articulación no emerge como posibilidad de hacerse cargo de esa parte. Como que invisible, me parece como si estuviera algo muy intangible. Es una palabra que me viene como muy, como mido en la efectividad de un articulador. Es decir, son cosas muy soft, ¿no? Muy como conversamos, como percibimos los sentires. Entonces, me quedo con esta como reto, ¿no? Como un reto de cómo implementarlo en un espacio que desde mi perspectiva, no sé si están de acuerdo, digamos, requiere indicadores, ¿no? Como, a ver, dime, si implemento un rol de un articulador en una organización, ¿cuáles van a ser las mediciones o cuáles van a ser los resultados que se van a sentir? ¿Cómo mido eso, no? Me queda como eso como un reto, ¿no? Eh, gracias. Creo que sí, Mónica. Sí, Pedro y yo, y con todo lo que vamos conversando, yo quisiera situarme en el rol de la experiencia, ¿no? En el espacio de la experiencia. Yo vengo de ser y practicar el manager, ¿no? Y es más, de estar en organizaciones donde promueven, te reconocen y te forman para eso. Y, bueno, o sea, y aparte, pues, tenía la posibilidad de sostener en paralelo entornos en donde podía, de vez en cuando, mudarme del rol de manager. Y eso me generaba mucha atención personal y no entender dónde, dónde, por qué fallaba, ¿no? Y en ese camino y en el vivir en tejerredes un poco, yo entro como con la palabra capacidad, ¿no? El liderazgo existe y te hablan mucho de ese liderazgo contextual, como saber usar en dónde, qué cosas, ¿no? Para empezar, en ese liderazgo contextual es como tener las capacidades y la capacidad de la facilitación. Y esa facilitación que va madurando y se transforma hacia el acompañamiento, la capacidad del acompañamiento, la capacidad de la articulación. Todo eso es como que va entrando en tu maletita, pero a la par lo que se necesita y que, pues, a mí, yo he marcado y he visto la diferencia, es que cuando empiezas ese autoconocimiento personal, uno empieza a identificar como en qué rol, o sea, cuál de estas capacidades empiezas a necesitar, usarlas más, por un lado, dependiendo del contexto y con cuál una se siente más cómoda o no, o hasta por momentos vitales. A veces hay momentos vitales y yo he llegado a reconocer así como con toda la manito en el corazón y decir, yo me sentía bien siendo manager, dando órdenes, porque además era otra cosa en el sentido de que son estructuras que están creadas y donde las otras personas, porque el liderazgo no es solo de uno, sino es del grupo, resultaba que las otras personas te dejaban esos espacios y esperaban eso. Entonces, también es una cuestión de que, ok, yo quería, yo quería, yo aprendí lo de la autogestión, pero quería moverle a mi espacio de manager, pero no tenía un espacio de resonancia porque te tildaban de que eras o muy suave, o que no podías tomar decisiones o que dejabas pasar tanto tiempo. Entonces, son lugares y creo que son espacios y estructuras. Y al vivir con tejerredes la experiencia, tú te das cuenta de que cuando la estructura facilita este tipo de habilitación de capacidades, también florece en uno y te da una suerte de empoderamiento para poder llegar, en mi caso, a los otros círculos, que era de donde nació la conversación con Elena, que era la conversación de, con ellos, ahora yo soy capaz de poder explicar un poco más qué es un articulador, pero porque me ha pasado por el cuerpo. Y es algo que yo a veces lo resumo en el punto de que soy capaz de liderar, pero también me hago cargo de quién me lidera. Entonces, cuando yo me hago cargo de quién me lidera, cuando recibo cosas, yo también estoy actuando de una manera comprometida y responsable, ¿no? Entonces, es una suerte de sí tener como esas capacidades, pero son unas capacidades que se activan en la medida que uno también empieza como a sincronizar, a poner a andar una brújula, una antena interior, porque no son capacidades como las que uno aprende, que te dan la herramienta de tal, o que el big data, o incluso que te traspasan porque tú le ves a tu jefe haciendo siempre eso, ¿no? Y muy particularmente en mi caso, casi toda mi vida he tenido jefas mujeres. Entonces, incluso ahí es una situación muy particular porque son liderazgos que tienen una sensibilidad, pero a veces mediado por estos entornos un poco más con una energía yang, y que te terminan generando una tensión interna que tú te empiezas como a preguntar y terminan siendo más cuestionamientos personales que de herramientas. Es decir, antes de llegar a la facilitación, yo he sido docente algunos años y la facilitación me encanta, pero podía facilitar en mis entornos de docencia, pero no lo podía llegar al entorno en donde yo trabajaba y me sentaba con mis otros colegas porque me comían vivas y bajaba mucho la guardia. Entonces, son elementos como que te ponen en espacios y que con tejerredes tú dices, mira, traes otras tierras, otros territorios, otras estructuras, pero a mí me han fortalecido para poder tener conversaciones y verme en esos roles con personas que son parte de ese entorno y que al yo transparentar reconozco en mí que puedo como sacar de esa maletita, ¿no? Ese es mi compartir. Y le paso a Lore. Hola, buenos días. Igual voy como Monía recogiendo desde la experiencia. Yo vengo un poco de los entornos de gestión y, claro, me ha pasado mucho esto de tener esa estructura un poco más vertical, un poco más de lo que cada experto tiene que hacer, desempeñarse o tiene que mostrar todo su despliegue y el hacer y lograr, ¿no? Casi como una meta casi individual de lograr y tú ves cómo organizas, pero logras el objetivo, ¿no? Pero en el transcurso me ha gustado mucho esto de que si uno puede desplegar más que todas las herramientas que ya hay porque es todo un mundo del mundo organizativo y herramientas para la gestión, es maravilloso cuando te encuentras las opiniones o las formas individuales basadas en la experiencia de cada participante, sea de modo organizacional, dentro de una organización o haciendo un taller, ¿no? Entonces, y yo siempre me he preguntado, wow, me parece increíble que una persona tan ducha en el hacer o en el día a día, en su herramienta, en su día a día, tenga toda esa sabiduría y no se esté usando, ¿no? A mí me parece como, wow, no se está usando. ¿Dónde colocamos esto? Porque es la persona la que hace, es la que trae más sabiduría que cualquiera, ¿no? Que cualquier estudio, que cualquier técnica. Entonces, a mí hoy me llevaba como un poco eso, ¿no? ¿Cómo introduzco esta sabiduría o este compartir que nace de un taller que uno puede desplegar, de lo más tradicional? Y es ahí que yo encuentro como en la articulación o en la facilitación, más que todo en la facilitación, porque yo voy a decir la facilitación desde la pequeña formación que tengo como facilitadora. Entonces, a mí se me formó o busqué una escuela donde la facilitación es matemático, articulación, ¿no? Es netamente un acompañar y netamente el dejar aparecer. Y ahí encuentro en que es interesante o es como todo este, el otro lado del qué hacer y cómo se nutre un sistema cuando como facilitador enganchas o enlazas todo esto que va apareciendo y lo vas colocando donde debería estar, ¿no? Entonces, es como que esta visión o a mí me ha ayudado mucho esta visión macro del sistema y de lo que va apareciendo y dónde se puede ir colocando para que vaya sembrando, compostando o facilitando el fluido, ¿no? De lo que podría ser el sistema. Y yo quería comentar también que yo también me encontré, como dice Mónica, esta posición de qué hago, ¿no? Dime qué tengo que hacer, que es como muy sembrada, muy aprendida de sus sistemas tradicionales. Y lo bonito de la facilitación o de mover los sistemas es la voluntad, ¿no? Incidir o volver en la voluntad de las personas para poder yo mismo, desde un lugar donde yo esté, yo también puedo incidir en el sistema. Y esa apreciación valiosa de yo también puedo incidir en el sistema, yo también puedo hacer que ese sistema mejore porque yo soy parte del sistema, es lo más preciado que a mí me parece de estos sistemas alternativos de gestión o de facilitación, ¿no? O de cómo llevar un sistema. Entonces, otorgar este poder desde la voluntad, que yo mismo puedo estar haciendo en mi lugar de trabajo, ver las mejoras e introducirlas al sistema y que esas puedan servir realmente para que el sistema pueda mejorar, me parece muy valioso, ¿no? Y es algo que a mí me gustó mucho en Tejerredes, los círculos, ¿no? Los círculos de esta forma organizativa que hace fluir, ¿no? Las opiniones, sentires y experiencias hacia todo. Entonces, ¿cómo sería, no? Si formáramos estas estructuras en otros sistemas, ¿no? Wow. Y sobre, para poner un asterisco sobre lo que dice Silvia, sobre los indicadores, creo que es valiosísimo los indicadores y eso nos van a ayudar a medir y avanzar. Y claro, en una organización también nos funciona más con indicadores para poder visualizar los logros, ¿no? Las metas. Entonces, quizás en un sistema más métrico de indicadores, el rol del facilitador o cómo mediría un facilitador, pues, es colocarle en la meta, ¿no? Y ver el cómo, y el cómo sería un viaje, ¿no? ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, es un despliegue de técnicas. ¿Cómo conozco al entorno? ¿Cómo hago el diagnóstico? ¿Desde dónde lo hago? Entonces, ahí, más que medir al facilitador, sino sería cómo es el proceso de este facilitador articulador o de los, el equipo, para ver cómo se logra la meta, ¿no? Y hacer un hilado muy fino del cómo, en el cómo. Y le pasó a hoy. A mí me llamó, bueno, había tenido una charla con Diego sobre mi, sobre este descubrimiento mío, que es el oficio del facilitador. Bueno, yo vengo de otro lado, vengo de educación, pedagogía, y luego asesoría, andragogía. Ahora me entero del puesto de articulador, que viene del liderazgo. Y lo que percibo es cómo ahora está tendencia a la fragmentación de disciplinas, ahora de roles, está como pasando de moda, no sé, o pasando de uso. Me llama la atención cómo en una organización colaborativa hay varias cosas que se rompen. El tema de tu puesto o de tu título, me parece que pasa, toma una importancia muy secundaria. Porque al final, en una organización colaborativa, simplemente es un grupo de personas colaborando para cualquier fin. Y eso lo cambia todo, ¿no? Ya se sabe que cada quien tiene sus talentos, acá los proponen como roles, y se aprovechan. Entonces, partiendo de ahí, me gusta, me ha dado un giro la mente al pensar que no importa tanto ya tu puesto o tu perfil, si no importa, ¿cómo decirlo? Se vuelve prioritaria la persona, ¿no? Y eso, independientemente del rol que cumplas o en qué momento lo ejerzas, me parece que cambia. O sea, es muy diferente. Y veo eso, como la fragmentación del conocimiento se va perdiendo, ¿no? Todo se vuelve cada vez más holista, más, ¿cómo decirlo? Más integral, no integral, que integra, pues, como dicen, a las personas, a los conocimientos, rompe barreras, nos interconecta de otra forma. Y ya, no sé, no sé si, si, no sé, es un vuelco en la mente, todo cambia de sentido así. Yo quiero quizás profundizar en las cualidades de la persona articuladora o del rol de articulador y en esto que vemos como acompañamiento, profundizarlo un poco más y verlo también como una transformación, que son procesos transformacionales que también acompañan a un articulador cuando los situamos en el contexto que nos traía Mónica, por ejemplo, cuando los contextos no son favorables para la colaboración y estamos también en esa meta, ¿no? de tener, no tener, sino querer llevar a las personas a su mejor versión en su perfil de colaboradores, ¿no? Cuando acompañamos, también vamos en ese norte de que en esas conversaciones, en esas interacciones, las personas nos vamos transformando de manera más o menos visible, pero existe esa transformación. Y es una transformación que debiese estar en esta visión de cuando articulamos, ¿no? Es algo que yo le otorgo a las personas porque creo que es así, ¿no? No es porque algunos pueden más o menos, sino que existe como dentro de las interacciones que se dan entre las personas. Y a propósito de cuando los contextos no son favorables, porque tampoco estando en un lugar más seguro como este, quizás como TG Redes, donde todos apuntamos a la colaboración, donde tenemos quizás miradas similares, también es desafiante, porque hemos crecido en un mundo donde la colaboración no es lo básico, pero no porque no exista. A mí me llamaba la atención esto que aparecía por ahí en algunos de los comentarios, como en esto de cuando usamos esta metáfora de la adultez en las personas para poder tomar este rol de articulador, ¿no? Pero llevándolo desde esta mirada también metafórica, como que desde la infancia todas las personas nacemos con esta cualidad de colaborar, o sea, esta es nuestra esencia. Pero el sistema es aquel que no es, no nos acompaña en esto, ¿no? Sino que es muy, no tengo la palabra, pero nos afecta, nos retrae y nos lleva a interactuar de maneras distintas. No nos lleva a potenciar la colaboración. Entonces, cuando estamos articulando espacios, articulando conversaciones, estamos también generando esa transformación porque lo estamos haciendo desde la mirada colaborativa, que no es la que existe habitualmente. Y respecto a las mediciones, y aquí puedo traer la experiencia personal, es algo que a mí me genera mucho conflicto, ¿no? Cómo medimos esos procesos transformacionales. Y generalmente lo que uso son efectivamente las conversaciones, como lo hacemos acá, las resonancias. Desde el primer momento hasta el final del taller o hasta el final del ciclo, cómo han ido evolucionando esas resonancias y esas conversaciones, porque esas conversaciones son también ese elemento que te permite medir cómo va evolucionando. Es distinto cuando entramos a articular a organizaciones que ya tienen, eso es mucho más avanzado, donde tienen los espacios para permitirse la colaboración. Las conversaciones son absolutamente diferentes a las organizaciones en las que entramos a articular y existe mucho miedo, existe el querer cuidar tu puesto, existe no mostrarte tal cual eres, no poder ser auténtico, auténtica. Y yo creo que ahí lo que varía tanto también es estos contextos que permiten o no permiten mostrarte más o menos colaborativas. Y ahí la articulación yo creo que como dentro de sus cualidades también contiene esto, lo transformacional, situándonos en que el contexto no es tan amigable para hacerlo siempre. Me gustaría compartir un par de reflexiones a propósito de lo que hemos ido conversando. Hoy día, a propósito de lo que comentaba Mónica del artículo que está ahí, hoy día empieza a haber, ya hace rato, no ahora, pero hay muchos programas de post-estudio universitario, etcétera, que apuntan a este, le llaman, se llama facilitador o facilitadora organizacional, ¿vale? Después podemos ver un poco el entramado de contenidos que están en esos programas, y uno podría decir, bueno, va más a la facilitación, de hecho, hay muchos contextos universitarios, que sobre todo inspirados en los modelos daneses, o más de los países estos que están por ahí, que apuntan a formar a un líder con determinadas características más que alguien estudie para ser empresario, ¿vale? Es decir, es un empresario pero de liderazgo y que puede ser, que tiene ciertas características, ¿vale? Y eso hoy día ya se empieza a implementar en colegios, en escuelas, en coles, pero también a nivel de las personas que estudian en la universidad. Entonces, primer contacto que ya existe esta figura, tiene diferentes nombres, pero se le podría llamar un facilitador o facilitador organizacional, que es lo más común que le llaman. Después, efectivamente, cuando hablamos de articulador, articuladora o acompañante, a diferencia de alguien que facilita un taller, es alguien que está leyendo las conversaciones, por lo tanto, es alguien que además de necesitar herramienta o técnica, necesita un bagaje metodológico para diferentes circunstancias. Metodologías tenemos muchas. Algunas, en Tejerredes, la propia Alcleje, que no en Tejerredes es Valdez y la Sole, pero la última que hemos estado sacando que le hemos llamado un poco los milagros de intervención, etc., que ponemos la sociedad, las personas nosotros y el yo, el propio ciclo de Tejerredes que se basa en la integración apreciativa para ir haciendo acompañamiento y seguimiento de proyectos en equipo. Bueno, y de ahí tenemos la metodología Tejerredes que apunta a cómo se construye en comunidad, ¿vale? cómo tú vas viendo la evolución y que hay que mantener en equilibrio el valor social, el valor de conocimiento, el valor de uso, pero también tenemos la teoría U, tenemos la propia indagación apreciativa y así un montón de metodos. Es decir, el articulador o la articuladora como tal necesita un backstake, no solamente de herramientas, sino de metodología para ir comprendiendo lo que pasa. Y también una C, no se trata que los conceptos queden a nivel de conceptos, las herramientas tienen que ser muy fáciles para, porque son frameworks, un poco también lo que hemos tratado de hacer con Play, un framework que me ayude a comprender rápidamente cuáles son las teclas que tengo que tocar o si tengo que hacer un diagnóstico, qué está pasando. Porque muchas veces tenemos facilitadoras, facilitadoras organizacionales, volvemos al tema, que aplican herramientas como el médico genérico, aplica herramientas y tenemos que encontrar efectivamente cuál es la acupuntura necesaria que necesita el equipo, y eso es importante y las metodologías ayudan a que esa espeta o esa acompañante o lo que sea tenga seguridad. Sobre el tema de los indicadores, en el libro TGRD se plantea eso, ¿por qué no tenemos indicadores visuales como el animómetro? O el propio indicador de la evolución del cleje de una persona, ¿vale? Que no se trata el número, el propio, qué sé yo, son los grafos a veces que son muchos los telares, las tecnologías sociales son telares y los diseños que podemos comparar entre uno y otro periodo en relación a una pregunta, qué roles han estado dando los niveles de involucramiento, nos ayudan a ver también cómo va, no quiero hablar de la palabra evolución ni tampoco, pero nos permite monitorear el equipo, ¿vale? Monitorear un poco, bueno, ¿cómo va esto? ¿Cómo va el andar del equipo? ¿Vale? Y por último, yo creo que algunas de ustedes ya lo han dicho, la escuela no apunta a ser una escuela de facilitación ni siquiera organizacional, busca incentivar ese proceso de liderazgo, de articulación, de equipo y funcionar, por ahí lo decía Lorena, me gusta lo de los círculos, los círculos un poco nos ponen a prueba, ¿vale? Porque además tienen trampa, ninguno se puede mover si el otro no se mueve, y nos invita a articularnos, no solamente que haya alguien que articule en general la escuela o los círculos, sino también yo como articulo, y además ponemos algunas trampas, porque los telegram están separados, el próximo año los vamos a juntar, ya vemos que nos ayuda mucho eso, pero, ¿cómo yo sabéis lo que está pensando el otro y no pisarnos los zapatos y conversar? pero bueno, obliga que hay que conversar en algún momento, ponernos de acuerdo, etcétera. Eso. hola, ¿me escuchan? Sí, Andrea, te escuchamos. Ya, qué pena, yo quería, bueno, no puedo colocarla, mi cámara, porque apenas la coloco, se cae el, entonces, pero sí quiero como hablar desde mi experiencia, y ahora, en este último tiempo, yo he tratado también de utilizar como el rol de articulador en los grupos de los, de las mujeres con las que yo trabajo, ¿no? ¿Y qué pasó? Resulta que yo dije, bueno, como tenemos varios grupos de mujeres, de cinco mujeres en cada lugar de aquí de Pasto, de la ciudad, y cada grupo coloqué una articuladora, ¿no? Entonces, porque así era como más fácil y traté de explicarles como cuál era la función del articulador, sino que como ellas vienen también de otra metodología anterior y de otras cosas, entonces, al principio, pues, yo les expliqué cómo íbamos a trabajar, nos dividimos y dejamos el comité de articuladores para podernos organizar, hicimos un WhatsApp para poder trabajar, sino que la que coordinaba antes, ella manejaba las animadoras, no articulador. Entonces, y al final, o sea, una vez que yo ya expliqué y todo, que cómo íbamos a trabajar, entonces, como había la otra coordinadora que estaba y dijo, ah, bueno, entonces ahora todas somos animadoras, y se quedó como animadoras, incluso en el WhatsApp le cambiaron, no le cambiaron, le cambiaron de articuladoras que teníamos, articuladoras artesanas de la vida, a animadoras artesanas de la vida, y entonces ahí era mi pregunta, el articulador también puede ser un animador, puede ser un acompañante, un facilitador, o a veces en las empresas llaman líder del proceso, que se manejan por procesos, también puede ser eso, o es algo diferente. Gracias. Yo tenía la mano levantada, pero no era para responder, no sabía, estoy a lo que emerge, ¿no? pero lo que yo quería decir, y capaz después me animo a contestar a André, es que escuchando al final, al final la conclusión que saco, y que siempre es más o menos la misma desde que estoy en esto, tiene que ver con que no se trata de buscar una nueva forma de hacer, sino al final se trata de buscar una nueva forma de ser, ¿no? Entonces, cuando escuchaba desde cómo medimos hasta qué pueden pensar los demás de cómo estoy haciendo yo mi trabajo, pensaba que el aprender a ser un poco invisible en estos roles, a no tener el protagonismo, no hacerlo para para generar al final eso que nos enseñaba Elías, la necesidad de aprobación del otro, sino hacer las cosas porque el sistema lo necesita, y cuando el sistema lo necesita dejo de ser yo para confundirme en el todo que somos del sistema, ¿no? Entonces, entiendo el rol del articulador, del facilitador, que también explicó Cris, como el ir despojándonos de ese protagonismo y estar como en antena, que hablábamos con Mónica, estar como en antena de qué es lo que necesita el sistema para brindarlo, para ponerlo al servicio, pero no preocupándome tanto por mi rol, por ejemplo, desde que arrancaron y hablaban todas, a mí me daban unas ganas impresionantes de intervenir y de decir se me ocurre esto, se me ocurre lo otro, pero a su vez faltaba mucho por escuchar y todavía no lo escuchamos a Nelly, así que si faltará mucho por escuchar, entonces decía, pero, ¿qué es lo valioso? Que yo diga en este momento lo que me está pasando por la cabeza o que se siga generando eso de esa inteligencia colectiva que necesitamos generar, entonces es como una renuncia permanente al protagonismo porque claro, me daba como la sensación del placer, del poder contribuir, del poder decir bueno, esto es lo que yo pienso, pero lo que se generó fue y lo que emergió fue muchísimo más valioso de lo que yo pude aportar en ese momento, entonces yo creo que la tarea del articulador, del facilitador es un poco eso, ¿no? También es el no sé si queda bien o cómo llega a ustedes el hecho de decir olvidarse de mí pero no olvidarme de mi individualidad que también la necesito porque necesito observarme un montón, sino el aprender a estar en el nosotros y ahí como diluirme un poco, entonces yo cuando tengo esa mirada me encuentro muchísimas más explicaciones a cómo trabajar en un sistema colaborativo y respecto de lo que decía André mi opinión lo que a mí me parece es que el articulador puede tener un poco de todo eso de ser acompañante de ser facilitador y la otra palabra era de inspirar o una animador animador bien yo pienso que sí André pero es mi opinión y cedo a la palabra gracias Elena bueno yo he tenido el placer y sigo teniendo el placer de estar en el rol de articulador en la escuela y recuerdo una reunión de articulación que tuvimos Elena que fue para mí como donde yo le decía Elena ¿qué hago? o sea como esta pregunta mía de a ver ¿cómo resuelvo? del querer de saber desde el saber y me llevé mucho esto de no intervenir desde la consultora que puedo ser desde la coach que puedo ser desde ah mira me estoy dando cuenta que algo está pasando en el sistema yo sé cómo podemos y fue muy difícil para mí digamos retenerme en ese querer aportar a veces desde el ego lo debo reconocer a veces desde el amor también o sea como que me veía en este deseo de intervenir y a mí me pasó lo que tú dices Elena cuando dejé que el mismo sistema se regule cuando fue una observadora amorosa comprendiendo que la sabiduría de cómo organizarnos está en el nosotros y que requiere que se autogestione como esta palabra autogestión es bien profunda para mí porque es como yo tengo un parámetro de cómo debemos hacer las cosas porque todos tenemos una historia una experiencia un bagaje y ahora como que todo se diluye al servicio de nosotros y aparecen cosas increíbles cuando hacemos eso pero es un soltar es un vacío que a veces angustia y preocupa y te generan muchas cosas pero en este vacío no de vacío de que no exista posibilidad sino este vacío creativo este vacío nutridor este vacío donde nos diluimos para ser un nosotros en los diferentes espacios donde tuve el placer de estar con nuestras compañeras y compañeros aparecieron cosas que creo que yo desde mi saber no lo hubiera visto o sea no lo veía yo decía que interesante oye no se me había ocurrido sin embargo es como muy retador cuando recién inicias en la práctica darte cuenta en qué momento y cuando yo reflexiono sobre los indicadores me doy cuenta escuchándolos que va desde mi lugar de querer hacerlo mejor desde cómo me mido a mí misma en este rol cómo me mido a mí misma más allá de que el otro lo reconozca porque sí me he visto sin entenderlo en su totalidad si no ha sido sabiduría del sistema conversando mucho con muchas de nuestros compañeros y compañeras sin saber que ese era mi rol porque no lo había entendido al inicio así ¿no? si no el indicador va para mí como esta necesidad que tengo de mejora de verme a mí misma oye ¿será que ahora sí estoy entendiendo que es ser articuladora o todavía estoy en verde y estoy en un proceso de aprendizaje ¿no? para eso era que me era importante ¿no? esto ¿no? obviamente que viene desde mi paradigma ¿no? de querer ser mejor y todo ello pero sí me gustaría medir a ver ¿será que ya ya entendí? igual estamos a la mitad de la escuela me imagino que en estos meses que me quedan ahí seguiré bajando digamos desde la experiencia y lo que sí entendí para cerrar mi intervención es que todos somos articuladores o sea eso sí ya me quedó clarísimo hemos tenido la inteligencia y la sabiduría de colectiva de crearnos espacios para que el articulador emerja en todos como posibilidad entonces hacía impresionante mirarlo bueno eso me inspira harto escuchar a Silvia y Elena respecto a esto de como dejamos también que aparezcan cosas y nos vamos no apagando sino dejando que eso fluya y como en este rol de articulador nos vamos moviendo en líneas conectoras de las personas que son más bien horizontales y que eso va formando redes y algo que escuchaban en unas meditaciones a propósito también de esto del ego cuánto dónde dejamos nuestro ego cuando estamos liderando o estamos también poniéndonos al servicio y esto de la aceptación del orden divino de las cosas y entender que el orden divino es caórdico no hay un orden así pasó uno pasó dos pasó tres que podamos medir ahora quedó perfecto porque es siempre caórdico ese es el orden divino de las cosas y es bonito como desde la mirada incluso espiritual también cuando estoy en este rol de articuladora permito que emerjan esas verdades de ese orden divino o caórdico porque a veces las verdades también están distorsionadas como lo comentaba respecto al sistema de cómo estas creencias nos dicen que deberían ser las cosas o cómo deberían funcionar y cuando empezamos a dejar que esas cosas emerjan y vamos acompañando más bien los sistemas o como decía Elena me callo y mejor escucho un rato y voy dejando que eso se vaya develando solito voy permitiendo que esa verdad vaya emergiendo así que bueno a mí me me llega harto porque es algo que yo trabajo harto también en las meditaciones y entender que esto tampoco es un trabajo tan mental o sea no es mental es un trabajo que viene más bien de esa conexión con la fuente y también el trabajo con el ego es eso dejarlo a un lado para permitir que ese orden sea y me voy uniendo a esa energía porque ya habitando un poco más de ese rol de articulador elementos que he sentido que son claves es la práctica ¿no? al igual que cuando uno empieza a liderar el poder estar viviendo en vivo en ti experimentándolo y rodeado de personas que que lo pueden vivir y en sistemas que hagan incluso las primeras experiencias de tu articulación las hagan las hagan en trascendentes te vayan dejando huella creo que es una es un buen espacio de cultivo una buena cajita de arena para ir como como habilitándonos ¿no? entonces yo rescato mucho ese espacio de práctica donde uno puede ir a practicar estos procesos de articulación un elemento ¿no? otro elemento es el silencio yo creo que el tema de gestar de ser parte de tu propio silencio y de sostener silencio es una habilidad súper 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 potente a veces olvidada y a veces pospuesta y anulada pero desde el silencio es justamente esa esa conexión llámese meditación llámese escucha llámese sensarte tú y sensarnos en grupo que que es algo de también dónde practico cómo habilito cómo sostengo esos espacios de silencio ¿no? y casi casi pues en el tema de la medición es que nuevamente somos muy transaccionales ¿no? y ahí es donde entran los valores ¿cómo nosotros vamos cambiando esos valores como para que las medidas dejen de ser tan cuantitativas y también soltando eso y dónde practicamos eso ¿qué otras formas de valorar hay? y nuevamente cuando empezamos a practicar esas otras formas de valorar bueno o sea no voy a quedar con esa pero pueden ir apareciendo y pues ahí es donde también nos lanzamos con esta forma donde nos evaluamos el trabajo nos dividimos en la misma cantidad las cosas pero también es un resultado de una articulación en donde las personas en esa práctica vamos soltando y dándonos cuenta de que incluso esos silencios que vamos aprendiendo de esos silencios y que no nos digan que vamos aprendiendo y si son trabajos de largo aliento o sea de Gerrero hicimos un espacio y un proceso de esta escuela una gestación de al menos cuatro años ¿no? entonces son procesos de largo aliento y que a veces cuando uno piensa que ya ya la hiciste ¿no? ya tengo este elemento aparece por ahí algo y te vuelve humildemente a colocar en un espacio en donde viene otra vez la pregunta o donde puedo sentir o a quién puedo acudir a hacer una una reflexión ¿no? porque a veces también esa reflexión individual llevada a una conversación con alguien trae un lugar que no eras consciente de que hay silencios que nos hacen crecer y hay silencios que a veces están dejando espacios que no queremos topar y el articulador es como que si lo que te lleva es que no te puedes hacer el loco por mucho tiempo con algunas de esas cosas ese es un poco mi sentir y le paso a Cris ahí que tiene la mano Vale simplemente uniendo lo que ya decía Mónica y lo que comentó antes Tania más allá de las pequeñas diferencias a propósito Andrea también decía animador facilitador articulador que podemos ir como escalando yo creo que hay una cosa está ya la madurez o la madurez que puede tener una persona que está acompañando un equipo y ahí es clave lo que decía Tania y también va a depender mucho del equipo no depende todo ojo si tenemos un equipo que se cuida que se conecta etcétera hay formas y formas de articular y ya hay una forma que yo creo que es la más sutil de todas que a propósito de lo que decía Elena no solamente la invisibilidad del articulador sino también que las cosas que ocurren es como cuando uno dice bueno vamos a preparar el sustrato de una tierra vamos a lanzar algo y vamos a ver qué sale y es esa magia cuando eso sucede cuando cuando somos capaces de abrir una cierta conversa para ver por dónde va a ir y dejar que las cosas nos sorprendan ¿vale? porque yo puedo articular en la lógica de que quiero ir de A a B ¿vale? y no es tan así uno puede decir vale vamos a vamos a abrir algo para ver qué pasa y dejar que el grupo evolucione y por eso la metodología a esa le llamas un poco los milagros porque para los milagros nos organizamos ¿vale? es decir cómo nos vamos a organizar cómo dejamos que fluya la energía que tiene que fluir y se posicionen los roles que se tienen que posicionar esto es un poco como las las constelaciones ¿vale? donde se pone cada uno en función de los retos los desafíos etcétera que van surgiendo los problemas porque en todo equipo van surgiendo temas a veces podemos estar no podemos estar surge algo hay que ser tal o cual etcétera cómo se va se va tejiendo el equipo de manera para mí ahí es cuando aparece con toda su su esencia el concepto caórdico es decir hay algunos temas que nos ordenan pero la creatividad que parte de ese tema que decía Tania más espiritual porque podemos tener una creatividad más estructurada etcétera pero esa creatividad que fluye a partir de la propia energía del grupo y de cómo se posicionan los actores en el sistema para mí muchas veces pura magia ¿vale? y efectivamente hay un proceso de articulación pero que muchas veces la hace el grupo alguien ha pinchado algo en algún momento pim pam pim y eso es clave ¿vale? yo creo que ahí es cuando vamos y eso eso yo creo que necesita mucha madurez del grupo de quienes articulan etcétera y eso pasa un poco y vuelvo a lo que dice Tania hay mucho trabajo personal ¿vale? desde el clon de conecto y del equipo como para ir escalando hacia hacia ese modo aquí antes de que Nelly levantó la mano vamos un poco viendo el tiempo son 16 bueno son las 16 ¿no? habíamos quedado una hora y media nos quedan 14 minutos quizás una propuesta sería Nelly ¿no? interviene tenemos un para recoger algunas reflexiones nos quedamos de repente media hora más y ahí cerramos ¿estaría bien para todos o sí? o ya tienen ¿sí? ¿está bien? ya para cuidar un poco esto de los tiempos ¿no? muchas gracias Nelly bueno yo les comparto ¿no? ya saben que entré a trabajar y ya es ahorita van a ver porque mi reflexión entro a trabajar y mi jefa es investigadora sobre mercados laborales ¿no? o sea y dentro de su proyecto de investigación tiene está trabajando con un sindicato de señoras de mujeres mujeres empleadas domésticas que han armado un sindicato de hace tiene ocho años ¿no? entonces justo el jueves las conocí a las que coordinan ¿no? y tienen el problema ¿no? de 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 que están las otras personas del comité esperando ser dirigidas ¿no? entonces bueno la reflexión que me viene porque yo lo vi y dije wow ¿no? o sea ya no voy a hablar de los detalles de lo que comentaron pero en resumen es las otras mujeres del comité están esperando que estas les digan qué hacer ¿no? y cuando les dicen qué hacer tampoco les gusta ¿no? es así como ¿no? así de ¿no? digo además de que son señoras que no saben trabajar en equipo ¿no? o sea todo esto ¿no? de que reflexionamos con ellas estas tres señoras que son las que son las coordinadoras digámoslo así no saben trabajar en equipo este esperan por la misma forma de su profesión pues que les dirijan ¿no? o sea que les digan vas a hacer esto entonces mi reflexión que va más allá de ese momento es que de alguna manera estamos hemos estado educados ¿no? para seguir órdenes ¿no? que lo comentaron ¿no? por ahí Mónica Lorena ¿no? entonces estamos educados para recibir órdenes hasta para que nos digan por dónde tenemos que crecer ¿no? a ver tú dime qué me hace falta ¿no? que desarrollar entonces es como mucho más como mucho más profundo ¿no? esto está atravesado por ciclos siglos y ciclos de mucha estructura de 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 mando ¿no? entonces ahora ¿no? cuando hablamos como autogestión es como hablar como a diferentes niveles bueno hablamos autogestión a un nivel se puede decir organizativo pero si vamos hacia el más profundo pues es hacerme cargo de mí ¿no? de mi desarrollo de mi crecimiento de mis ¿no? de 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 mi proceso de 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 vida ¿no? o sea esto es lo que necesito desarrollar estoy bajita aquí estoy alta acá ¿no? también reconocer ¿no? como tus tus potenciales ¿no? y esto bueno es un reto ¿no? porque me dice mi jefa bueno este vamos este es un proyecto independiente de 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 ahorita de donde de la del centro donde estoy ¿no? y voy a ver ¿no? hacia dónde va pero si les por ejemplo si les dije a estas señoras les dije bueno o sea ustedes tienen que aprender a gestionar sus conflictos ¿no? o sea y no y siempre van a tener conflictos lo siento ya se rieron así es porque así somos los humanos y punto final de la historia ¿no? entonces lo que ustedes tienen que aprender es a eso y entonces les propuse el círculo de cuidado de personas ¿no? hagan un círculo de cuidado de personas ¿no? y que sean gente voluntaria y luego lo hacen escalar de tal manera que todas pasen por ahí ¿no? pero bueno es digamos está ahorita así como la posibilidad de un proyecto pero es como bueno para mí fue como impactante ¿no? porque es un proyecto que puede dar para hacer toda una práctica pero es un impacto también social porque yo le dije a mi jefa estas señoras van a un viaje sin retorno o sea son señoras ¿no? que tú las ves y ya me voy a ir ¿no? estas que están ahí organizando el sindicato este ya me voy a Bruselas ¿no? o sea se iba a ir a la señora a una de ellas a Bruselas porque están en el congreso de señoras del sindicato de este tipo de sindicatos y colectivos ¿no? o sea el hecho de que exista o sea me remite incluso al sistema de castas ¿no? o sea señoras de la limpieza ¿no? o sea a un a una situación de histórica ¿no? de la colonia ¿no? que que en teoría no debieran existir ¿no? ni tampoco señoras o sea señoras que tienen que ser la extensión de la señora de la casa ¿no? porque eso también te lleva ¿no? este rol de lo femenino ¿no? o sea es un impacto o sea y ellas creo ¿no? ellas no tienen obviamente por la manera en como las oí no tienen todavía esa conciencia del impacto del impacto social que pueden generar a nivel ¿no? global porque ellas están relacionadas con otras señoras ¿no? de la misma profesión pero yo me quedo así así de estas señoras van en un viaje sin retorno o sea entonces lo que les quería yo les quería yo compartir este y de estas reflexiones ¿no? que me vinieron de la dificultad de hacernos cargo de nosotros mismos ¿no? y eso como se refleja también en la parte de la autogestión una cosita sí antes de que pasemos ¿no? Silvia a organizarnos ahí que me viene justamente en el y esto ¿no? de la transformación ¿no? que que nombraba también Tania que ayer estuvo también tan presente en la jornada que tuvimos y es esto ¿no? que curioso que por un lado están pidiendo que alguien dirija pero por el otro no quieren que alguien dirija ¿no? entonces es claro ¿no? este proceso de transformación es decir por un lado la inercia es esta pero no es esto lo que queremos ya ¿no? entonces ahí es la oportunidad justo de encontrar esta manera ¿no? un laboratorio tal cual es un laboratorio en la vida la inercia ahí a propósito de eso está esa magia porque las personas efectivamente traen una cultura de que necesito que me digan lo que tengo que hacer y ahí está la magia de empezar sin decirle a dar vuelta a eso ¿vale? entendiendo que por otro lado en la teoría lo piden pero en la práctica bueno pasa lo que pasa y ahí es donde está esa magia ese arte esa danza que se puede hacer desde ese acompañamiento desde esa articulación de esa facilitación según en que estemos bueno sabemos que los conceptos se parecen pero tienen matices diferentes y bueno quería complementar leyendo lo que han estado escribiendo acá en el chat creo que nos quedamos con Lorena dice a propósito de indicadoras no me ha pasado desde mi experiencia que la mirada dura de la medición me había quitado el disfrute y la mirada de valorar el proceso al mismo tiempo de entretejer desde ahí desde lo que va apareciendo Isabel la práctica de la articulación trae la necesidad de mejorar capacidades de liderazgo y facilitación y Gaby nos decía para mí eran desconocidos los oficios de facilitador y articulador sin embargo en mi corazón lo buscaba es la unión de conocimiento disciplina errores lo que me parece interesante y más actual es el reconocimiento de cada persona y el acompañarnos para expresar lo mejor de cada quien lo que me llama y la invitación a poner estos talentos al servicio al servicio es la invitación el reto y la inspiración que el equipo de Jerez me trae bueno hemos tenido creo que un jam bien nutricio ahora vamos a pasar como a poner algunas apreciaciones en en Jambor acá les comparto el link el Jambor tiene dos partes la primera es sobre los roles bueno no pusimos roles pueden ser no sé cualidades creo que se ha transformado el título ¿no Isabel? sí hay toda hay toda una una habilidad sí puede ser talento articulador y dice ¿no? como esta parte de las claves que es lo que se lleva de las claves ¿no? los puntos digamos lo que resaltan del articulador del facilitador de liderazgo ahí lo pueden colocar en el en el Jambor y la segunda parte es sobre qué nos reta ¿no? por ejemplo hay un semáforo ¿no? verde rojo y amarillo o sea ¿en dónde sienten de repente digo no sé facilitador rojo porque siento que es como más un espacio de reto para para mí ser facilitador ahorita ¿no? para ver un poquito cómo andamos en como conjunto como comunidad de repente de ahí pueden salir Isabel las próximas charlas ¿no? como que estas necesidades ¿no? de repente profundizar en en algún tipo de 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 información práctica lo que así surgió este Jan también bueno damos unos ¿serán cuántos? ¿seis minutos? sí probamos si se necesita vamos vamos bien ok un saludo Gracias. 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 ¿Cómo les va? ¿Requieren más tiempo? Ya vamos terminando. Sí, veo que siguen apareciendo. Ya. Ya se acabó el espacio, hagamos otro. Acá voy a compartir cómo vamos. Han salido como, ¿no? Muchas apreciaciones. Esto me denota que ha sido un espacio bastante movilizador, así que estamos, estoy feliz por eso. Y bueno, a ver, leamos algunos, ¿no? El articulador aporta la autogestión organizacional, fundirse, aprender a fundirse en el nosotros, el arte de conversar, acompaña, distinguir momentos de silencio que nutren y los que no permiten el encuentro. Acompaña, comparte, orienta, cómo articular en espacios menos propicios, eso también puede, ¿no? Ser antena al servicio del sistema, más que el hacer un modo de ser movido por heleros, todos en el sistema aportan algo, despojarse del protagonismo, donde practicamos los procesos de articulación, transformarnos en las conversaciones, es la memoria inmediata del grupo, invisible y el servicio, capacidad de habitar el espacio caórdico, buscar indicadores de bienestar y felicidad. No hablamos mucho del tema de liderazgo en esta ocasión, pero bueno, creo que es el arte de enfocar, nos han compartido ser referente, coherente, acompaña de transformación en equipo, arte de escuchar y observar. Es un rol, no una persona, depende del asunto, es quien debe cubrir, claro. Cómo cambiamos las medidas para que no sean cuantitativas, qué otras formas de valorar hay, tener claro el yo, sé que no sé, aprender a caminar en la sincerteza, más que el hacer un modo de ser, sentir la organización como un ser vivo, debe ser dinámico y no fijado en un individuo, entreteje la mejor versión de cada persona de su equipo. Ese es el tema de liderazgo. Aquí aparece desaparecer, el arte de acompañar, el facilitador, creador de vínculos, rol de acompañar y animar, maximizador de los puntos de tensión, aplica técnicas específicas de interacción para cumplir metas determinadas, canalizador de procesos específicos en el tiempo espacio, ser facilitadora, acompañante, cómo hay una evolución natural a saber qué sombrero me toca, como facilitador, como articulador, como líder, lideresa. Invisible y al servicio, creo que este es de aquí, ¿no? El articulador no se trata de ti, se trata de facilitar la seguridad del espacio, la inteligencia colectiva. Desarrollo personal, espiritual y consciente del articulador, reflexión, espacio de articuladores. De la facilitación al acompañamiento a la articulación, siendo una antena y un sensor. Ayuda a dirimir conflictos. Dejar que emerja para el aprendizaje de todos. Acompaña, guía el dejar aparecer. Hermoso. ¿Cómo lo ves, Isa? La verdad es que sí, yo creo que hubiéramos podido estar más y más y más. Deba la sensación de estar ahí como venga y venga, ¿no? Capas y capas. Y como lo hablamos en el tema de la articulación, ¿no? La sabiduría colectiva, sí, es súper más grande que la individual. Y aquí algunos que han estado poniendo, ¿no? Como sus sentires. En el articulador hay como, ¿no? Hay como de repente un desafío, ¿no? Veo aquí es el que tiene, digamos, dos rojitos. Algunos ya tienen práctica. El líder está como... Creo que no hay como un sentir, porque esto es una percepción, porque quizás eres un buen líder, somos buenas lideresas y no lo sentimos como algo que es nuestra fuerza. También pasa, ¿no? Pero es una percepción. Y el facilitador parece que hay más, ¿no? Como que el desafío está entre el líder y el articulador. O tú, ¿qué opinas, Isabel? O alguien que quiera dar una apreciación. Sí, lo veo así también, ¿no? Aunque bueno, es verdad, son dos rojitos. Pero acá tenemos dos que sí se sienten buenos, ¿no? Como más con el articulador ahí, transferencia. Bueno... Isa, no sé... Sí, lo mandamos entonces de tiempo, vale. Ya estamos ya cubiertos el tiempo, ya que habíamos... Sí, pues... Bueno, ya en base a lo que es recoger un poco además el impacto de esta experiencia hoy, pues vamos con nuestro menti querido. Una palabra, ¿no? Sí, y anotamos ahí un poquito eso, que nos ha tocado, que nos llevamos... A ver... Aquí... Así que aquí les dejo el enlace... Y aquí... Sí, voy a bajar la pantalla... Y en el chat... Vale. Listo Vamos a ver esos impactos Puse el otro link Creo que el primero era para compartir Vale Bueno, como verán es el Sí, lo descargué antes por eso Para tenerlo a puntito Vale Ahora sí ¿Qué te llevas de esta ya? Y sesión de trabajo compartidos ¿Qué te llevas de esta ya? 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 Sí, vale ¿Deseas que lo comparta en pantalla y tú lo lees? Ok, gracias Bueno, aquí está ¿Acercar miradas? ¿Qué te llevas de esta ya? 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 Pero entiendo que, bueno, luego quien quiera especificar, sí, esta, pero la estoy entendiendo como que ha resultado el espacio enriquecedor, curioso y con ganas de compartir más. Me llevo al disfrutar del proceso de dejar aparecer el articulador que hay en mí, el reto a desarrollar el rol de articuladora, la gratitud de tenerles para seguir creciendo como persona al servicio de la vida. Me llevo el placer de escucharlos y sentir en todos la curiosidad y ganas de seguir creciendo. Reflexiones sobre los contextos, niveles de acompañamiento diferenciados, importancia de cuidar los grupos en el proceso de acompañamiento, el ejemplo de experiencia de desarrollo de la inteligencia colectiva y el juego de roles que emergen en el telar. Me quedo con la pregunta, ¿cómo lo están viviendo Isa, Andrea y Silvia, la articulación? Reflexión y espacio de confianza para compartir y reflexionar. Muchas gracias, pues, 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 así que respondemos, ¿no? A esta pregunta, como para, como para un poco hacer este círculo de despedida. Bueno, en mi caso, la verdad que todo un descubrimiento para nada tenía, por supuesto, ni definido ni nombrado la articulación. O sea, que es una palabra, bueno, de alguna forma común, ¿no? Articular. Pero claro, en este contexto y con esta profundidad para nada, ¿no? Y para mí ha sido un descubrir muy satisfactorio porque va mucho conmigo. Fijaros que dentro de lo que hemos contestado a mí me cuesta más facilitar que articular, pero porque me gusta justamente no tanto aparecer. Entonces, soy más de, 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 de entre bastidores, de sentir, de captar, de, no me cuesta conversar. Me va más muchas veces en la intimidad del uno a uno que la de grandes grupos, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí es una energía que, que agradezco muchísimo poderla sentir así y darle el valor, ¿no? Esto, esto está, y bueno, y descubrirlo también con el grupo es precioso, ¿no? Porque justamente hace aflorecer mucho lo colectivo, esa inteligencia colectiva y siempre digo esto y, por ejemplo, con mi círculo, cada día lo decimos, ¿no? Yo, yo, enamorada de mi círculo, enamorada de la posibilidad de estar haciendo realidad esto. Paso la palabra a Andrea. Bueno, hay una pregunta ahí que dice, ¿cómo, cómo se han sentido? Yo quisiera, pues, como, como decir que dentro de este trabajo y de este proceso como articulador, es un gran reto y un desafío que realmente uno aprende. Yo estoy aprendiendo y hoy con, con esta sesión tengo muchas más, más aprendizajes frente al facilitador y creo que estoy aprendiendo. No ha sido fácil y muchas de las cosas también que ustedes hablaban a mí me han pasado como articulador y, y bueno, este es, yo creo que esto era para mí, ¿no? Yo, la verdad, no es que quería ser tanto articulador, pero, pero ya las cosas se dieron y como que la vida me la dio y estoy aprendiendo y me ha gustado mucho. Y bueno, para mí, un gran desafío, eh, descubrir cosas en la práctica, ha sido, para mí que a veces tengo una tendencia a querer saber todo y el, ese, lo que me lleva un poco hasta ahora es, no sé, no sé cómo ser articuladora. Bueno, ahí aprenderé con ustedes y gracias por permitirme aprender a hacerlo con todo lo que implica como desafío. Bueno, bueno, vamos cerrando, muchas gracias a todos los que se han quedado y a los que nos van a escuchar después y tienen algunas consultas, siempre recuerden que aquí, Cristian, Elena, todo el equipo de Tejarredes tienen espacios de que, que podamos seguir profundizando y de que nos vean, no sé, por YouTube o por donde aparezca esto. Pues vengan, la escuela Tejarredes es un laboratorio, ¿no? Cristian, Elena, donde esto puede ser no solo una teoría, sino una realidad. Así que los valientes, aquí, aquí estamos. Damos fe, damos fe de esa realidad. Abrazos. Abrazos, buen día. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Besito a todos. Besito. Chao, todos. Gracias. Gracias. Gracias.